Yo me pasé pensando pa' ver en que fallé Pero me di cuenta que tú solo estabas jugando Te fuiste a buscar algo aquí solo en las series Y ahora que estás herida buscas que volvamos Fíjate que la música, pues como que siempre estuvo bien presente desde bien chiquito Me acuerdo que a los 11 es cuando tuve la oportunidad de entrar a clases de cante Y pues bueno, participando como en los recitales y todo eso Me di cuenta que la cantada y el escenario era lo que yo quería hacer Perú es un país donde hay un club de personas bastante fuertes Tuvimos la oportunidad de estar por allá en Lima justo antesitos de la pandemia Venimos también llegando de Colombia De hecho para mí es una sorpresa porque yo no sabía como el amor y el aprecio que hay por la cultura mexicana en Colombia Porque en un principio no estaba muy claro quién era Mando, cuál era mi identidad Por lo mismo de que me encanta mucho la música, escucho todo tipo claros Pero realmente pues en Monterrey yo crecí escuchando más que nada pues el pop Y el regional mexicano allá pues que es como la tendia y el norteño grupero Y poco a poco yo fui como fusionando esas dos influencias musicales Me veo representando a mi país a través de mi música en otros países Hemos ido sembrantos amiguitas en otros países como Colombia, en Perú también Vamos para Argentina ahora en febrero, si Dios quiere Y pues bueno nos vemos representando a México a través de la moza ¡Familia! ¿Cómo están? Soy Gabriel Roa y me da muchísimo gusto que me estén acompañando Como siempre hoy día de estreno, súper emocionado Mando conmigo, bienvenido compadre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De dónde es originario? De Monterrey Monterrey Nueva York Cerro de la Cicc Cerro de la Cicc ¡Mando! ¿Es tu nombre real? ¿Es Armando? El apodo, sí Desde chiquito, fíjate que como que mis amigos siempre me han dicho Mando Y en su momento cuando decidí que la música era lo mío Estaba como que viendo como me llamaba artísticamente y dijiste que me iba por el apodo ¡Mando! Aparte es un refuerzo empoderado Si lo sientes Mando Mucha gente pensaba que era como de Bandar o algo así Es mi nombre Ok, ok ¿Y por qué el ala del sombrero así? El sombrero, fíjate que digo es algo que desde chiquito pues me entregué una costumbre usarlo No siempre en la ciudad pero de repente en el rancho, cuando vas al palenco, es por el estilo Pero no lo había adaptado dentro de mi look y ahora pues de repente salimos con el sombrero Ok, eso es bien Pero el ala es como muy especial ¿no? Sí, la horma La horma es diferente, es el corte como Malboro, le llaman Malboro, es como el cowboy Sí, sí, sí Pero aquí le modifique un poquito y le puse acá sus papajes al sombrero Sí, sí, sí ¿Te lo hicieron en Monterrey? Este lo hice en otro tiempo, no sé cómo se llama pero el Monterrey por si uno consigue todo lo son ver ¿Qué edad tienes? Veintiséis ¿Por qué la música? ¿De dónde viene el gusto de la música? Fíjate que la música, pues como que siempre estuve bien presente desde bien chiquito Me acuerdo que a los 11 cuando tuve la oportunidad de entrar a clases de canto y participando como en los recitales y todo eso me di cuenta que la cantada y el escenario era lo que yo quería hacer Ok Pues fue algo como que desde bien chiquito siempre lo tuve bien claro y siempre estaba como en el karaoke de mis hermanas Y siempre estaba haciendo algo como que relacionado con la música, ¿no? Poco a poco, bueno, me fui involucrando más hasta que, bueno, aquí estamos O sea, ya en el ámbito profesional, sí ¿Estudiaste alguna carrera o...? Fíjate que yo empecé a estudiar yo, a estudiar administración, bueno, music business Pero en ese momento, bueno, estamos haciendo cosas con mi carrera y decidimos enfocarnos en tierra Entonces, en realidad no terminé carrera, como me quedan medias ¿Qué cosas sucedieron? Pues, justo empezamos a servir como muchas oportunidades en mi carrera con un tema que se nos suelta Y, pues, no queríamos parar, digamos, todo el proyecto porque era o... No era la universidad, no era el proyecto Sí, sí, sí Decidí darlo por el proyecto ¿Y ha sido fácil? ¿La verdad que ha sido fácil estos años? Pues, fíjate, este año, pues, ha sido un poco lento Pero hemos aprovechado como para preparar todos los eventos que se vienen, hacer música y demás Entonces, hemos estado activos ¿Lento en qué aspectos? Lento en el aspecto, por ejemplo, pues, con el plan de lanzamientos y emociones que tenían Decidimos como, junto con el equipo, decidimos echarme para atrás Para realmente terminar como bien todas las canciones que queríamos y escoger realmente las que... Es como dar un tiro de precisión, ¿no? Exacto, exacto Cuando dices lento es tomar mejores decisiones Tomar mejores decisiones Porque hoy va mucho rato, o sea, se estrenan 60.000 canciones cada semana Sí, eso es impresionante Vídeos cada semana Este... En redes sociales hay que estar, o sea... Sí Estás en ese ritmo Ah, claro, bueno, digitalmente uno tiene que estar diario subiendo y compartiendo cosas ahí con el público que está al pendiente Pero, en cuestión a lanzamientos, este año fuimos... Eh... Sacamos pocos carros Fueron como tres lanzamientos, pero... Ya preparándonos para el próximo que ya han hecho terminos ¿Quiénes conforman tu familia? Mi familia, bueno, somos dos hombres y dos mujeres ¿Quiénes son? Mi... Bueno, mi hermano, mi hermano, Pablo, Mariana y Holanda ¿Quién es más grande? Entonces, yo soy más grande ¡Wow! O sea, que te toca dar el ejemplo Me toca dar el ejemplo Fácil, ¿eh? No está nada fácil ¿Excesos en tu vida? No No, la verdad me siento... Muy agradecido que desde chico como que encontré la música haya sido mi... Me toca ¿Tu papá a qué se dedica? Mi papá es empresario Se dedica a los negocios en Monterrey ¿Cómo se llama? Armando, igual que yo Ah, mira, qué padre, qué honor No, yo igual que Armando Sí, sí, sí ¿Y tu mamita? Yolanda también ¿A qué se dedica Yolanda? Mi mamá, bueno, pues a ser mamá, la verdad, se dedica a eso Y también trabaja en el ballet de Monterrey Entonces, le gusta mucho la pintura también Ella no es bailarina, no baila eso, pero está parte como de tu mixto Ok, entonces por ahí viene la parte de la música Yo creo que viene por parte de ambos lados O sea, como que mi abuelita del lado de mi mamá siempre me empujó lo cultural Siempre me llevaba la obra desde bien chiquito Y por otro lado mi abuela con parte de descanso pues siempre también estaba escuchando música Le gustaba mucho el jazz, entonces yo creo que por ahí, porque en mi familia nadie se adicta a la música O sea, a tu abuelito le gustaba el jazz Le gustaba el jazz, sí Al papá de mi papá ¿Vivía en Monterrey también? Sí, vivía en Monterrey ¿Pensaría más que le gustaba el bajo cesto, el acordeón? Sí, era como un jazzero, le gustaba como otra cosa Ok, sí ¿Cómo se llama tu abuelito? David, mi abuelo David y Armando ¿Murió David? Murió Armando Armando, sí Armando sí que le gustaba el jazz Sí ¿De qué murió don Armando? De un paro Hace cuánto tiempo? No, ya me pasa mucho tiempo, hace como 20 años ¿Tendrías tus 6 años? Sí, unos 7 años ¿Tus demás viven abuelitos, abuelitas? Sí, gracias a Dios ¿Tus abuelitas quiénes son? Mi abuelita Leticia y yo la... ¿Y las abuelitas? Sí, claro, claro, siempre que se puede a Monterrey Yo sigo violando a Monterrey y usualmente todos los fines de semana hay comidas, pero con esto pues procuro ir a ver a los primos Una carne asada, ¿no? Una carnita, claro La comida ¿Qué música te gusta a ti? Así que me encanta La verdad me gusta de todo, o sea, siempre procuro estar escuchando todo estilo de música Últimamente estoy escuchando mucho un género brasileño que se llama sertanejo Bueno, creo que así se pronuncia, pero muy similar a la música como norteña, suena muy al estilo El ritmo es un poco distinto, pero estoy escuchando mucho eso, el afroritmo me gusta mucho Eh, bueno, desde todo, ahora tienes ¿A quién admiro? ¿A quién admiro? ¿El musical no está hablando o...? Pues diría que a mis papás, definitivamente, el ejemplo que me han puesto, pues eso es lo que yo admiro mucho Y yo quisiera, en mi carrera, en mi primer tiempo, lograr lo que había hecho Y, pues bueno, artistas, hay muchos, la verdad, dos artistas que siguen y que me han incluido ¿Cómo quién? Eh, principalmente, te diría que en un principio muy chiquito, un artista que me llamó mucho la atención Eh, fue por Michael Jackson, yo creo que para todos, es un gran artista Me gustaba mucho lo que hacía en el escenario y lo que todo el espectáculo, que no solamente era la música, sino todo alrededor Pero, eh, y bueno, Cumbia Kings también, pues Martínez, creo que hay buena relación con él Es una persona que me ha enseñado muchas cosas dentro de la música y es genial también mucho ¿Dónde lo conociste, Cruz? En Monterrey, precisamente, yo tuve la oportunidad de grabar mi segundo disco, No Hablen Báilala Lo conocí por un amigo común de mi jefe, nos presentó y como que tuvimos muy buena química Y empezamos a componer y ya, pues, terminamos haciendo un disco completo Guau, qué pasa, ¿no? Sí, qué pasa, bueno Y aparte le gira cañón, todo el tiempo está creado, ¿no? Muy creativo, sí, muy creativo, la verdad Y es un gran empresario también detrás de la música, porque, bueno, al final del día Esto es una pasión, pero también es un negocio y es que no es claro Sí, por supuesto, es, como bien dijiste, una pasión, un negocio y hay que aprender el negocio Porque el negocio no está fácil No está nada fácil, la verdad Me ha tocado aprender mucho y, bueno, empecé a los 17 fue cuando realmente me lancé por primera vez Cuando comencé mi carrera y, bueno, ha sido mucho aprendizaje porque, la verdad, pudo No había nadie que, en principio, me enseñara o que me guiara Pero, bueno, fui conociendo a muchas personas que, en el camino, les fui aprendiendo y me fue enseñando O sea, a los 17 años, aquí hoy han pasado casi 9 años Sí, 12 años ¿Qué cambios has notado hace 9 años a hoy? ¿No? Hace 9 años, creo que apenas comenzaba TikTok, ¿no? Hombre, y eso, y Instagram apenas para empezar No, parece que no Ya existía, pero sí, pero está como... Las redes sociales realmente no era... A mí me tocó, y me acuerdo, en un principio, bueno, ya como a los 2, 3 años de mi carrera Me tocó que empezó el tema de redes sociales, pero antes era, pues, gira de discos y la maquilada de discos Sí, o sea, me tocó esa parte por ahí Y esperarte a que salgan los que más venden, para ver cuándo sale el tuyo Exacto, sí, 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 ¿y te gusta ese cambio? Fíjate que lo que me gusta en lo digital es que uno puede tener contacto inmediato con el público Y pues es una respuesta inmediata Pero, tú dijiste que hablábamos También la cantidad de contenido que hay a veces es como que demasiado, ¿no? La cantidad de información que uno recibe, y con el teléfono, la cantidad de cosas que te llegan Pero, es una manera muy bonita porque, en mi caso, entonces, pude llegar a otros países Que en su momento, pues, no había visitado, o que me han visitado Pero hay personas que están allá también, y eso, pues, gracias a las redes sociales ¿Como dónde te has sorprendido que tienes oyentes? Perú es un país donde hay un club que hacemos bastante fuerte Tuvimos la oportunidad de estar por allá en Lima, justo antecitos de la pandemia Venimos también llegando de Colombia Ok De hecho, para mí fue una sorpresa porque yo no sabía como el amor y el aprecio que hay por la cultura mexicana en Colombia Y, bueno, me recibieron muy bonitos, fue una experiencia muy linda Estuve ahora en Cartagena, en el concurso nacional de ellas, estuvimos cantando por allá ¡Me hubieras invitado! ¡Me hubieras invitado! ¡Me hubieras conocido una semana antes! ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Alguien, cuando llegaba aить! Estuvo bueno, compañero Y, ¿qué estás acertando? Muy bueno ¿Sí? ¡Muy divertido! ¡ahuabo! ¡Cuababo! ¡Mándame un, mandame un! ¡Mándame un gouaz! ¡No, ahora vamos! ¡Estamos a nada! Toca volver a Cartagena de Colombia Es interesante Es interesante Y, ¿qué estás promoviendo? Ahorita tenemos un tema que se marca, pues, con esta reunión cerramos el año Es una poca mumbia Es una canción que, definitivamente, pues, marca como la evolución musical que yo he tenido Ahorita cuando te lo notabas, pues yo diría que en un principio no estaba muy claro quién era Mando, cuál era mi identidad, por lo mismo de que me encanta mucho la música, escucho todo tipo generoso, pero realmente pues en Monterrey yo crecí escuchando más que nada el pop y el regional mexicano allá, pues que es como la tendia, el norteño, grupero, y poco a poco yo fui como fusionando esas dos influencias musicales y me llevaron a escribir este tema, entonces es un despechito, pero bueno, son unos minutos para bailarse. ¿Cómo va la canción? ¿Nos cantas un pedacito? Claro, ahí te va, el cuello. Ven. Yo me pasé pensando pa' ver en qué fallé, pero me di cuenta que tú solo estabas jugando, te fuiste a buscar algo aquí solo en la serie, y ahora que estás herida buscas que volvamos. ¡Órale! Sí, gracias. Estamos echando la letra y la forma que interpretas, ¿no? Con tu vestimenta, es como un choque de culturas y emociones, ¿no? Fíjate que me ha pasado últimamente, digo, en mexicanos, cuando uno dice sombrero como que automáticamente piensas en un estilo de música, pero pues el sombrero es algo muy mexicano, al menos en Monterrey pues es algo con lo que yo crecí, y sí me ha tocado mucho, pero pues yo lo veo como algo bueno, porque la gente no se espera lo que... Yo soy igual, oye, 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 es diferente, pero no, ahí está bien. El sombrerillo. El sombrero. La texana. La texana. La texana, ¿eh? ¿No? Free spinning. Muy caudo. Ándale. Entonces, eso está padre, que te vaya muy bien, ¿no? La letra y todo. Muchas gracias. Hago de tres, en un futuro. Bueno, en un futuro, la verdad, me veo representando mi país, a través de mi música, en otros países. Hemos ido sembrantos amiguitas en otros países, como Colombia, en Perú también, vamos para Argentina ahora en febrero, si Dios quiere, y pues bueno, nos vemos representando a México, a través de la moza. ¿Debe ser un auditorio nacional? Me encantaría, sí, totalmente. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pero no con mi show, así que bueno, esperamos que muy pronto sea la realidad. Será increíble. Un arena muy grande. También un arena. ¿A quién invitarías? Si los primeros invitados, ¿quiénes serían? Pues a los Kumbi Kings, definitivamente. Me encantaría los Kumbi Kings. Me encantaría invitar a Matiz. No tenemos un tema, pero bueno, conozco muy bien a Román y a Pau, todo. Y eso es lo que me he hecho con ellos. Les está yendo súper increíble. Increíble. Me encanta que están también funcionando regional dentro de su pop, porque al final del día, pues, ellos también tienen muy arraigado todo eso. Sí, sí, sí. Me encantó la revista de Juan del Carión, porque es bastante fuerte. Que rompieron todas las barreras. Y grami, se sacaron grami ahora cuando... Sí, grami apenas. Sí, súper bien. Y la compañía no los dejaba. Pero les decía que no, que por qué, que... Aquí estuvimos en... Ah, la rola, no, no. No crees que se le era la canción. Que la rola, que la tuba, que... Y ellos son norteños también. Claro, entonces decían, no, sí, vamos a meterla, vamos a hacerla. Sí, 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 sí. Oye, pues qué gusto conocerte, te deseo toda la suerte del mundo. Te lo mereces. ¿En qué mes naciste? Yo, junio. 27 de junio del 96. ¿Qué curioso tú eres? Soy Carlos. Te digo, porque se siente tu buena vibra. Gracias. La buena vibra. ¿Qué necesita tener una mujer para que te guste? Una mujer, bueno, pues, físicamente, obviamente, creo que te tienes que atraer, me tienes que atraer, pero que sea una persona auténtica, que sea una persona que sepa lo que quiere, que le guste la música, creo que eso es bien importante. Y principalmente eso, que sea muy honesta consigo mismo, porque a veces hay personas que tratan de satisfacer los gustos de los demás y no terminan siendo felices, creo que eso es bien importante. ¿A ti te gusta lo que haces? Me gusta mucho lo que hago, sí. Obviamente hay altas y bajas y aunque uno haga lo que más le apasiona, siempre hay cosas que uno tiene que hacer que no nos gustan, pero me siento muy agradecido por estar en esta carrera, que puedo seguir haciendo lo que me apasiona, que es la música, porque me ha dado la oportunidad de conocer mucho México, para empezar, que es mi país, no es así, y yo creo que si yo fuera por la música, tal vez hay muchas ciudades y rincones que no conocería. Entonces, bueno, me siento muy agradecido por eso. ¿Eres honesto? Soy honesto, sí. No, de repente una mentirita blanca se vale, pero soy honesto. Me gusta la palabra. Eso me la voy a ganar, una mentirita blanca. Una mentirita blanca se vale. Sí, sí. Lo que sea blanca. Blanca. ¿Cuál es el momento más bajo que has estado? Pues definiciendo, hay altas, hay bajas, ¿no? Hay buenas, hay malas. Yo creo que, digo, en sí, creo que emocionalmente uno de repente se desanima cuando no salen las cosas como quieres. Yo, como te decía, me siento muy agradecido que gracias a Dios no he tenido un momento, una crisis en mi vida muy fuerte que me haya como marcado de una manera importante. Pero sí recuerdo que antes del 2020, antes de la pandemia, estuvimos en Niña del Mar. Y no sé por qué como que yo solito me estaba presionando demasiado y justo me gustó mucho que entró la pandemia porque fue un momento como muy retrospectivo donde yo pude tomar un paso hacia atrás y realmente retener hacia dónde yo quiero ir y lo que quería hacer. Y eso me dio mucho. Me toca la transición de entrar a una nueva etapa de la vida y de repente uno puede como que sacudirlo un poquito, pero son cosas normales, uno tiene que seguir adelante. ¿Y de las cosas altas a las cosas padres que te han tocado vivir? De las cosas más padres, pues yo te diría que una fue Viña del Mar en el 2020. Esa es una experiencia que jamás se me ha olvidado. ¿Qué hace ese Viña del Mar? O sea, el Viña del Mar. Es una loquera, la verdad. Me acuerdo perfecto que más de chiquito, pues en el 2020 yo me metía a ver presentaciones que decían Miguel y la mamá y ya, que muchos artistas que decían. Sí, ya. Y luego el poder llegar al monstruo, que le dicen el monstruo, que era como porque a medimos, estaba en el soundcheck, fue una experiencia loquísima, pero bueno, tuve la oportunidad de... ¿Puiste a cantar? Me fui a cantar al concurso, es que está el festival y aparte está el concurso de la canción y ahí pudimos representar a México. ¿Cómo llegaste ahí? Me escribió una productora, María José, le mando una resorte a la cosa, que ella escuchó un tema mío un poquito suelto, que eso salió como en el 2016, y fue tres años después, cuando ya finalmente se logró, porque hay como todo un proceso, un procedimiento para poder entrar y son varios productores, Entonces, bueno, creo que el primer año no sucedió, el segundo año tampoco, y la tercera como que ya está tirando la toalla y me escribió, vamos a participar, vamos a ver que esta se arma. Y, por favor, estoy súper agradecido ahí de ese extra curso. ¿Qué se siente estar en un escenario tan importante? Es, no sé cómo escribirte el sentimiento, pero es una gran, a mí me impresionan, porque más allá del público, que es un público muy efusivo. Y muy exigente. Y muy exigente también. Están viendo como un millón de personas en televisión, entonces eso es la presión en realidad, porque es esa presión, pero cuando uno va a disfrutar y gozas, pues, todo fluido. Pero se siente padre. Se siente padre. ¿Quién te echa más porras en tu casa, tus abuelitos y tus papás? Ambos, ambos, siempre están ahí al pendiente, preguntándome de mi música, preguntándome de lo que se viene, y eso siempre es muy bonito, porque me ha tocado platicar con otros colegas que sus papás y su familia como que no están tan de acuerdo, que se dedicaran a la música, y en mi caso, pues, me han dejado hacer lo que yo quiera y me han dado como que esa libertad, entonces eso es algo muy bonito, cuando uno tiene el apoyo de la familia, como que te da mucha seguridad para seguir adelante. ¿Eres un hombre de fe? Soy un hombre de fe. ¿A quién le dices fe? Adiós. ¿A quién le dices? ¿A quién le dices miedo? ¿A quién le dices miedo? O sea, a la muerte, digo, tú no vamos a morir, pero no es tanto como miedo, sino es como, no me gusta pensar en eso, ¿sabes por qué? En una hora y cerrando ojos de repente te acuerdas porque, así que, procuro siempre enfocarme en las cosas positivas, en lo que son. Si tuvieras oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le querías? ¿Qué le dices? ¡Wow! Me agarras en curva, comparte, es una pregunta. Bueno, ¿qué le diría? Pues le diría que me siento bien agradecido por la posición en la que me puso, que me dio la oportunidad de, desde una edad muy chiquita, lo decía, que hay un poder emprender en esta aventura de la música y que me haya dado la seguridad y que me haya puesto en el camino correcto para estar aquí. Pero, ¿qué le dices? ¿Agradecimiento? Sí, un agradecimiento. ¿Eres un hombre agradecido? Soy un hombre agradecido. Hace una vez que tú mencionaste algo padre que te di la idea, ¿te gustaría que tu carrera floreciera pronto para recompensar a tus padres por lo mucho que te han ayudado? ¿Así así o así? Sí, claro, definitivamente. O sea, a ver, cuando un artista va sembrando y vas fomentando esos pasos y ves ese crecimiento con las personas que están detrás de ti apoyándote, pues definitivamente que es algo que genera mucho orgullo y yo más que nada lo que busco siempre es, pues, enorgullecer a mi papá, en la familia. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Te quiero agradecer que hayas venido en el programa, que estés aquí, que repitamos pronto. Claro, me vas a estar aquí. Pero no te puedes ir sin que nos cantes, por favor, la canción que te llevó a Duyña del Mar, cantemos un pedacito. Mi canción fue, precisamente, la última canción. Es más popero, correcto? Necesito tus ojos, tus ojos, algo que ama en mi corazón. Bailemos para bailar en calor, esta noche en la última ocasión. ¡Bravo! ¡Ay, pregunto, brigada, tigres o rayados! Gracias, te vayas. Rayados, compañero, rayados, rayados. Saludos a toda la gente de Monterrey, un abrazo, gracias. Mando, nos vemos en la siguiente. Gracias, duro. A ti, muchas gracias. Morita Digital ¡Gracias! ¡Gracias!